¡Oh, qué arriesgada! Mira, uy, brinca sobre la espalda de Raquel y rápidamente se encarama en la torre espantada en el pecho para Raquel, ya. ¿Dónde va? No, se grita. Es muy agresiva y muy ágil. ¡Super Ranger! El driver del Fantasma lo engancha. Miren, doble a la de bollo. ¡Uuuh! ¡Wow! El legado tiene un gran representante en el hombre que sigue reinando como campeón crucero de NXT, Santos Escobar. Perdón, es que me entretuve con la miradera entre uno y otro. El ganador y todavía campeón crucero de NXT, Santos Escobar. Tiene que seguirlo. Ni para Jomidio para llegar a esta película. Yo creo que ahora sí no lo salvan ni Mandrake el mago. ¡Oh! Bueno, eso le funciona cada vez que lo hace. En efecto, otra victoria cortesía de esa maniobra horribilante. Cortesía de Austin Theory. Todo el día, todos los días. Se mantiene un de pie a pesar de los golpes. Por ahí viene Gran Metalik. ¡Mira, mira, mira, mira! Con la ayuda de su compañero equipo. ¡Oh! ¡Uuuh! Agarran y lo hace cara encima de Paquil Wilde. ¡Qué gran maniobra! Es el fin de las cuerdas. ¡Oh, esa! ¡Te lo dije! Yo no creo que Gary and Cross tenga ningún interés. ¡Ey! ¡Para este título! ¡Oh, esa carga fácilmente a Wally, lo estrella contra el Angeo! ¡Oh! ¡Depo que salió victorioso temprano esta noche! ¡Levanta Raúl la quebradora y el crucifijo para llevarlo a través de espaldas también contra el Angeo! ¡Sí! Parece que tú y yo tenemos una situación que está incrementándose entre los dos. ¡I'm going to give you the gift of time! ¿Sabes qué? ¡It's a double-edged sword! Y the funny thing is... ...le dice que le va a dar el regalo del tiempo, pero es una arma de doble filo. ...pero es una arma de doble filo. ¡Te voy a dar un poquito más de tiempo para que piense sobre lo inevitable! ¡Run along! Así que... ¡Anda, vente! ¡Tip-tip! Lo tiene Mendoza. Sí, no lo vio Lince. ¡Uuuuh! Lo retiene, Joaquín. ¡FORGOL! ¡Trimiento parte para todas las voladoras de Mendoza! Cubriendo al Lince. ¡1, 2, y la cuenta llega a 13! ¡Llevan al triunfo los del legado del fantasma! Preocupada Casey, va al ataque. La estaban esperando. La levantan. ¡Cuidado! ¡Peligro! ¡Más arriba! ¡Se la coloca sobre el lombo! ¡Uy, súper orina! ¡Ay! ¡Plotó! Rompió la lona con ella. Encima, la dobla toda. Y con ese peso, dominio y el daño hecho, se lleva la victoria a nombre de su equipo, Raquel González. Y dan un paso hacia la final, el equipo de Raquel González. ¡Finalmente! ¡Finalmente! ¡Se lo quitó de encima! ¡Adam Cole! ¡Viene Cole! ¡Viene Cole! ¡Viene Cole! ¡Patado en la cabeza de Tatcher! ¡Qué súper patada! ¡Se libra de él! ¡Tiene venido a Chiampa! ¡Qué patada! ¡Strong! ¡Arriba la rodilla! ¡Y ahora le canje! ¡Y la cuenta en dos y media como es posible! ¡Dos tremendos impactos! ¡Y sobrevive! ¡Champa! Voy a estar mirando el combate de ustedes en TakeOver. Voy a estar mirando el combate de ustedes en TakeOver. Porque yo nunca he tenido eso. Y bien podría retar a Finn Balor. Está dentro de las posibilidades del ganador de Ryan Rumble familia. Así que no importa quién ganes el combate de ustedes en TakeOver, eso es intrigante. Y si tengo que tomar mi decisión para TakeOver, quién sabe, esta pelea entre ustedes quizás me pueda inducir a tomar la decisión. Para amplificar las posibilidades que tiene Edge. ¿Quién podría retar por el título de NG a Finn Touch? A la quijada de Tache Cortesía de Strong que lo levanta. Tache lo castiga de espaldas sobre la barrera. ¡Se descuido! ¡Ahí viene Chiampa ahí! ¡Super TGT brutal! ¡El hechizo del... ¡Sí, del brujo! Yo creo que eso va a ser todo. ¡Uno, dos y la cuenta llega a tres! ¡Bueno spell, papá! ¡Ah! ¡Un último palpitar ahí! ¡En el corazón enorme de un gran guerrero!